Como un sueño de hadas llegan tus 15 años. Rocío de Castiblanco Viajes de 15 lo hace realidad. Con más de 12 destinos diferentes podrás celebrar el sueño de tus 15 años. Quinceañeras las invitamos a la más fascinante y mágica travesía por el mundo con Viajes de 15. Nuestros destinos son Orlando, Crucero Las Bahamas, Miami, New York, Cataratas del Niágara, Washington, Chicago, Marqués, México, Taxco, Acapulco, Riviera Maya, Cancún, Buenos Aires, El Calafate, Iguazú, Río de Janeiro. Punta del Este, Montevideo y un maravilloso y fantástico recorrido por Europa, Hawái, Aruba y Curacao. Y en Colombia, Cartagena y San Andrés. Rocío de Castiblanco Viajes de 15 es una agencia de viajes y turismo especializada en excursiones para quinceañeras. Con una reconocida trayectoria de más de 21 años de experiencia y líderes en innovación de excursiones para quinceañeras, les da la bienvenida. Contamos con un selecto y comprometido equipo de asesores y amigos. Los mejores destinos y actividades especialmente diseñados de acuerdo al gusto de nuestras quinceañeras. Para que juntos logremos hacer de este viaje de quince una experiencia inolvidable. Además, brindamos a todos nuestros clientes una cobertura a nivel nacional. Contando con el servicio y respaldo de las mejores aerolíneas y hoteles del mundo. Nuestro principal compromiso es brindar seguridad, asesoría, cumplimiento y transparencia en todos nuestros procesos. Hola, soy Daniela Betancourt y quiero contarles un poquito de mi viaje de quince. Primero fuimos a Orlando y conocimos todos los parques. Fue algo súper chévere. Aparte fuimos a Harro Café y fuimos a unos lugares súper increíbles. Después llegamos a Miami y lo primero que nos mostraron fue un crucero gigante. Y nos dijeron que nos íbamos a quedar ahí. Y no, fue algo súper chévere. Aparte, un día llegamos a Nassau y nos fuimos al hotel todo el día. Y no, espectacular, en la playa, todo. Y quería darle las gracias a Rocío y a todos los guías. Porque fueron súper lindos con todas nosotras. Rocío de Castiblancó, viajes de quince, ofrece además una exclusiva y fascinante fiesta de gala en el Hotel Cheraton de Bogotá. Con el mejor show de música electrónica. DJs. Las mejores fotos y video de este gran evento. Nos encargamos de todo. Viajes de quince realiza y acompaña el proceso de trámite para pasaporte, visas y una reunión previa a la excursión para la información detallada del destino. Hacemos realidad tu sueño. Compartimos contigo momentos de felicidad y recuerdos que siempre llevarás en tu corazón. Y dentro del nuestro, siempre harás parte de esta gran familia, Viajes de Quince. Por estas razones, Rocío de Castiblancó, Viajes de Quince, se enorgullece en poder contribuir con nuestro compromiso social, siendo las quinceañeras embajadoras de Colombia en el exterior. Además, contribuimos con el sentido de pertenencia como niñas ejemplo en su entorno personal y social. Les queremos dar las gracias por dejar en nuestros corazones sus sonrisas, momentos de felicidad. Porque cada una de ustedes son la esencia de nuestra empresa. Para cada día, innovar y seguir convirtiendo sueños en realidad. Rocío de Castiblancó, Viajes de Quince. Más que un viaje, una experiencia de vida inolvidable.